Con tu permiso, con el permiso de la presidencia, muy buenas noches estimadas senadoras, senadores y medios de comunicación que nos ven a través también del canal del Congreso y a través de las plataformas. Primero dejar muy en claro que en la fracción del partido de la Revolución Democrática vamos a apoyar y estamos apoyando con todo a LAS y a los trabajadores del Poder Judicial. Tengo muchos conocidos en el Poder Judicial porque soy abogado y litigué un tiempo y muchos de ellos votaron por Morena. Estaban convencidos de que iba a haber una transformación y que se iba a cuidar el derecho de LAS y los trabajadores. Hoy están totalmente decepcionados porque hay una confusión. Muchos senadores o senadores, no sé si es del partido mayoritario, de la fracción mayoritaria, no sé si no han comprendido o no quieren comprender o entender. En realidad no es que se estén cuidando privilegios o se estén protegiendo privilegios del Poder Judicial. Esta propuesta que se hace o este dictamen que votó la Cámara de Diputados, en realidad va directito a afectar a la clase trabajadora. Por eso yo estoy proponiendo algo que lo voy a leer y si realmente ustedes de Morena y sus aliados dicen que están en contra de los privilegios, pues es momento de mostrarlo y les voy a decir por qué. Yo estoy proponiendo que el párrafo aclare, diga con mucha claridad que sí queremos y que no queremos. Dice, yo estoy proponiendo que diga el párrafo, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación podrán ser creados otros fondos o fideicomisos adicionales, mencionado anteriormente, es decir, lo que ya se había mencionado anteriormente, siempre y cuando sean para garantizar derechos laborales de las y los trabajadores y con aportaciones de los mismos. Si realmente ustedes quieren acabar con los privilegios que dicen, pues es momento de mostrarlo, apoyando esta propuesta y entonces quedará muy claro que los fideicomisos serán de los trabajadores y para los trabajadores. Pero con este dictamen que pretenden modificar o este párrafo, lo que están haciendo es dañar severamente los derechos de los trabajadores y tengan plena seguridad que, por supuesto, con una acción de inconstitucional, esto se va a caer. Porque es la verdad. Esto que se está llevando a cabo o que pretenden ustedes, porque tienen mayoría, aunque sea mayoría simple, pero lo va a permitir modificar esta ley, pues se va a pasar. Pero en realidad están violentando los derechos de las y los trabajadores. Y es importante que el pueblo de México se entere, porque muchos ciudadanos están totalmente confundidos. Me enviaron varios mensajes diciendo, senador, no proteja los privilegios, privilegios que goza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso ni se va a tocar. Ese es otro tema, como lo decía mi compañero Mancera. privilegios, porque así les han hecho creer a través de las participaciones que ha tenido el presidente de la República, los mensajes permanentes en golpear al Poder Judicial y hacen sentir a la gente que recibe esa beca de jóvenes construidos en el futuro, entre otras, les hacen creer que los trabajadores del Poder Judicial viven en privilegios y que ellos viven en la miseria. Y han logrado realmente hacerles creer eso y por eso hablan tanto de privilegios. Pero no es cierto. Tiempo al tiempo yo pediría al pueblo de México que esté muy al pendiente de lo que vamos a hacer, porque yo ya firmé una acción de inconstitucionalidad. Quiero también expresarles algo, porque ustedes han estado hablando de que hay tantos privilegios para los trabajadores y que por qué no están al mismo nivel de los trabajadores del Magisterio Educativo. He recibido una carta, y con esto concluyo, de Víctor Manuel Bucio López. Me dice, senador, ayúdeme. Estoy enfermo de un riñón, necesito una operación urgente. Fui al Issste y me dieron una cita para el día 4 de abril del 2024. O sea, que quieren que todos, para el año que entra, o sea, es que ustedes aspiran a que todos los trabajadores estén miserables como tienen a la mayor parte de las y los trabajadores de este país. Eso es lo que aspiran. Yo comparto lo que decía Xochitl. Debiéramos estar todos aspirando a que las y los trabajadores tuvieran una seguridad social suficiente y una atención de salud de calidad. Eso es lo que deberíamos estar aspirando. No que todos estemos miserablemente esperando que el Issste pueda atender a un paciente. Eso me parece totalmente una contradicción. ¿Dónde está lo que tanto pregonan que están con los pobres y con la clase trabajadora? Es una vil mentira. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte.